Tiene que ir movilizado, un accidente o un accidente o un accidente o un accidente. Tiene que ir a la gente, ¿no? Tiene que ser... Cuarenta o treinta. Tienes o cuarenta. Treinta o cuarenta. Chaito arriba, les aviso. Oh, lean. Más de... Paro muy atrás, ¿no? Yo aviso muchachos, me parece que tienen más padres los otros, el corche y el padre y el cabecón. Son tres enseguida de la promesa, con la de capital media y la de tirá afuera. El cabecón de estatura tendría que esos puntos que tienen que ser muy bien. El cabecón de estatura tendría que ser más claras. El cabecón de estatura tendría que ser muy bien. ¿Qué va a traer y la carver? Aguantón. Gracias.